En esta ocasión estamos utilizando un drenaje de la marca FlowFX y para la rejilla no va a llevar metal, sino que va a llevar una rejilla a la cual le puedes poner cerámica en medio y así la cerámica de tu piso se mire casi casi continua, excepto el lugar donde se va a ir el agua que es alrededor del cuadrito en medio. La membrana que utilizamos es de la marca Schluter y se llama KERDI. Miren cómo quedó. ¡Wow!